La verdad, ya no me quedo contigo, si te digo la verdad Ya no creo en tu cariño, ni en tu forma de mirar Ya en los besos de tu boca, ya no creo la verdad La verdad, es que hace mucho tiempo que no te siento conmigo No te siento como amante y mucho menos como amigo Ya en el roce de tu cuerpo, se me queda en el olvido La verdad, necesito que me digas si me quieres todavía Porque me duele el alma, ya estoy loquita perdida La verdad, si no te tengo, ando sola y maldita La verdad, es que quiero que comprendas que sigo echando de menos La dulzura de tu mano, al acariciar mi pelo Es difícil se me hace saber que ya no te tengo Tú que lo sabes, con tus zapatitos nuevos te paseas por mi calle Sabiendo que te he perdido, viene dándote un aire Que mi corazón herido, ya no quiere recordarte Tú que lo sabes, con tus zapatitos nuevos te paseas por mi calle Sabiendo que te he perdido, viene dándote un aire Que mi corazón herido, ya no quiere recordarte La verdad, necesito que me digas si me quieres todavía Porque me duele el alma, ya estoy loquita perdida La verdad, si no te tengo, ando sola y maldita La verdad, es que quiero que comprendas que sigo echando de menos La dulzura de tu mano, al acariciar mi pelo Es difícil se me hace saber que ya no te tengo Tú que lo sabes, con tus zapatitos nuevos te paseas por mi calle Sabiendo que te he perdido, viene dándote un aire Que mi corazón herido, ya no quiere recordarte Tú que lo sabes, con tus zapatitos nuevos te paseas por mi calle Sabiendo que te he perdido, viene dándote un aire Que mi corazón herido, ya no quiere recordarte Tú que lo sabes, con tus zapatitos nuevos te paseas por mi calle Sabiendo que te he perdido, viene dándote un aire Que mi corazón herido, ya no quiere recordarte Tú que lo sabes, tú que lo sabes